Cuando se transmitió el mando, caía Arturo Alessandri, caía a la derecha, entraba el Frente Popular con don Pedro Aguirre Cerda. Entonces mi padre nos llevó al Palacio de los Tribunales y nos quedamos en los ventanales del segundo piso que dan a la calle Morandé. Y ahí vimos pasar a don Arturo Alessandri. Y era muy triste porque no había nadie en la calle, en un silencio absoluto. Él saludaba a una o dos personas que estaban por ahí. Y después por el otro lado, por bandera, salió don Pedro Aguirre Cerda, triunfante en medio de la multitud de la gente. Entonces esas dos visiones, el hombre caído, ¿no es cierto?, que había habido esta situación del seguro obrero poco antes, que había provocado gran conmoción en el país, y don Pedro Aguirre Cerda triunfante, indudablemente que quedó muy fuerte en la retina de cada uno de nosotros, al menos en la mía. Yo tenía en ese tiempo 13 años de edad, pero me parece estarlo viendo a don Arturo Alessandri, que mi padre era gran hincha de don Arturo, pero ya todos los jóvenes nos habíamos sublevado a propósito de la matanza del seguro obrero. Y después don Pedro era muy simpático, lo habíamos conocido nosotros viniendo a Santiago, incluso lo vimos una vez en el parque, y lo habíamos visto pasar por frente a la casa nuestra, también saliendo de la maestranza. Y don Pedro era un hombre muy simpático, muy atrayente para uno, y él era muy jovial también. Bien.